Cuando al artículo A le sigue palabra con sonido vocálico, se juntan en pronunciación como una sola palabra. Ejemplo. En esta palabra, la H es muda, por lo tanto la O, que es la letra que le sigue, es una vocal, entonces se aplica el tip indicado, ya que es basado en pronunciación, no en escritura. Practiquemos algunos ejemplos más. Ambulance. 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 An example An example An old book An old book An umbrella An umbrella Ahora tu turno. ¿Cómo dirías estas palabras? Después de unos segundos escucharás la respuesta. ¿Cómo dirías esto? ¿Cómo dirías esta palabra? An elevator. An elevator. An easy victory. An easy victory. An apple. An apple. An engineer. An engineer. An accident. An accident. Ahora, practiquemos algunas oraciones en contexto. Creo que él es un hombre honesto. Creo que él es un hombre honesto. Creo que él es un hombre honesto. Esa es una historia increíble. That's an incredible story. Él es un viejo amigo mío. Él es un viejo amigo mío. Él es un viejo amigo mío. Yo juego fútbol una hora al día. Yo juego fútbol una hora al día. Yo juego fútbol una hora al día. Ella le dio un reloj caro. Lo juego fútbol una hora al día. Él le dio un jazol. Heànhó un reloj caro. Él le dio un prendazo. An ambulance. An ambulance. An earache. 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 An apple An apple An engineer An engineer An accident An accident An accident I think he's an honest man. That's an incredible story. He's an old friend of mine. He's an old friend of mine. I play soccer an hour a day. 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 Gracias por ver el video.